El cuadro de Álvaro Peña Tomás Santos para encontrar un ángulo, buscar perfil, mandar el remate, un pequeño desvío en Sergio Adrián y posteriormente la llega a tocar el guardameta Mauricio Adorno, pero no encuentra la posibilidad de sacar ese trayecto a la portería con lo que se iba a marcar el único tanto del compromiso. Después las opciones iban a continuar, Vargas que habría por el sector derecho, el travesaño que le terminaba diciendo que no al equipo del Trópico cuando llegaba de esta manera. Era Castellano por la banda, era Valdomar en todo caso el que encontraba el balón con el poste, pero faltaba más. Aquí primero se sanciona penal por la opción que generaba Gilbert Álvarez tras el pase de Cañete, pero primero antes de la falta de Germán Araúz, el Vargas se percata que había una posición de adelanto del atacante. Y sí, perfectamente bien sancionado para dejar en claro que la situación no podía continuar y la jugada no estaría acompañando la pena máxima. Con eso se iban al descanso, en la segunda mitad aparecía nuevamente Valdomar por el sector derecho, Jonathan Cañete para puntear ese esférico y el balón que se quedaba a centímetros de la portería rival. Más para Independiente, encontraba de esta opción Tomás Santos, se buscaba otra vez el ángulo, una jugada similar a lo que había sido la apertura de la cuenta, la respuesta para el Drupi. Otra vez Adorno y atención con esto porque en el rebote le quedaba Santos, pero en ese rebote previo a que Gómez pueda levantar la pelota por el sector izquierdo ya estaba en fuera de juego y era clara la posición del jugador de Independiente, por lo que el tanto de Tomás Santos no se iba a convertir en el doblete del 10 de Independiente ni tampoco en la amplitud del marcador para el equipo de Álvaro Peña. Había más opciones Independiente que mejoró en la parte final del partido, iba a tener alguna situación más, Tomás Santos que tenía el balón por el sector derecho, buscaba el disparo, poco ángulo para él, segundo palo y estaba en posición de adelanto de eso, sí. Pero trataba de no bajar los brazos, pese ya al resultado favorable, Palmaflor tuvo todavía más situaciones, trató de encontrar desde una u otra forma la posibilidad de llegar al menos al empate. Había aparecido Cañete por el sector derecho, la pelota que llegaba a cruzar todo lo ancho, Quique Flores en el remate y se iba al córner, no hubo tiempo para más, Independiente ganó en el Trópico 1-0, Palmaflor.